Ascienden a 1.770 los muertos por el COVID-19 en China. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó este lunes que ya se han registrado al menos 1.770 muertos por el COVID-19, la neumonía causada por el coronavirus SARS-CoV-2, de las que se han registrado hasta el momento 70.548 casos de contagio. De ellos, 10.644 son casos graves, mientras que 10.844 personas han podido superar la enfermedad. Los datos de hoy suponen un incremento de 105 muertes respecto al día anterior, 100 de los cuales se certificaron en la provincia de Hubei, de la que Wuhan es la capital y epicentro del brote, y que permanece en cuarentena desde el pasado 23 de enero. En la provincia de Hubei, las autoridades extendieron a unos 24 millones de personas más las restricciones de movimiento y les han pedido que se queden en casa hasta nuevo aviso. Esta norma, anunciada el domingo, se traduce en el cierre efectivo de unas 200.000 comunidades rurales en las que viven unos 24 millones de personas. En cualquier caso, todo el acceso como la salida están limitados. Solo los residentes podrán entrar a sus pueblos, mientras que únicamente una persona de cada hogar tendrá permiso para salir de él cada tres días con el objetivo de comprar productos imprescindibles.